¡Muy buena gente! ¡Seguimos! Gente, en el capítulo anterior nos habíamos quedado haciendo playas soleadas, que no pudimos terminarlo, ¿de acuerdo? Nos quedaban todavía una gemita, un par de esferas, y que las terminaremos en el siguiente capítulo, ¿de acuerdo? Que será el... no miento, en el siguiente no. Bueno, en este capítulo, gente, haremos torres acuáticas, torre acuario en el original, y... ¡Uy, disculpad! ¡Joder! Ahora. Y en el siguiente capítulo lo que haremos es dejar solamente al boss en un capítulo, ¿de acuerdo? Será un capítulo muy breve, pero es que si no, gente... Bueno, no es que si no, es que básicamente como tengo las miniaturas de cada uno de los bosses, me gustaría aprovechar la gente. Y aparte así también voy un poquito más descongestionado en el capítulo de backtracking, ¿de acuerdo? No tengo que hacer tantas cosas, ni comerme la cinemática larga de después del boss, ni nada de eso. Así que nada, gente, sin más dilataciones... ¡Vamos al lío, papis! ¡Vamos al lío, papis! Eléctricas han drenado el agua Debemos activar los interruptores Que están protegiendo para recuperarla Se han llevado toda nuestra Agua Eh, tranquilo, eh Tigretón Te veo fuerte Esto es importante, gente, quemarle siempre el estandarte ¿De acuerdo? Me hacen mucha gracia los cangrejos Como se mueren Se destruyen Son un poquito legos A ver que estamos Vamos a coger esto Importante Cuando vaya a matar a este tío No darle de frente Si no se estrella contra el botón Y os lo llena todo de agua Es un poquito coñazo Moverse con el agua Por eso Este es quizá el nivel Sí Este es quizá el nivel Que menos me gusta de todo el juego Me parece el Y en el remake He de decir que es muy bonito En el remake Es muy bonito Pero Esto de moverse En el agua Tío Es un coñazo Que flipa Por eso es el nivel Que menos me gusta Es que aparte de De eso Me gusta igualmente El nivel Pero si lo comparo Con el resto de niveles Gente Es que no hay ningún Nivel malo En este juego Está bachado Se ha bugueado ¿La habéis visto? Se ha bugueado La mariposa Vale Esta parte de aquí La tenemos que hacer Cuidadito Que me iba a ir Para el posto La tenemos que hacer Después gente Cuando desbloquemos El super trueno El super rayo Y yo Le he metido antes Al ¿Qué pasa? No pega No pega Ahora Pero siempre es mejor Ir así gente Porque sin agua Nos podemos mover Mucho más rápido Pues yo creo Que ya está ¿No gente? A ver Por aquí detrás No Espérate Por aquí No Por aquí es por donde Hemos venido Vale Pues creo que está Todo limpio Sí Venga Lo llenamos Todo de agua Uy Dios mío Garbans Sí Mira aquí tenemos otra Esas de ahí arriba Cuidadito para los novatillos Gente Porque Os la podéis olvidar Muy fácil Esas de ahí arriba Esas se recogen Cuando se llene Totalmente El sitio de agua Otra vez Ah Es que era Es complicado Que no te de Cuando estás bajo el agua Es que por eso Siempre prefiero gente Esperar para rellenar el agua Ahí está Los matamos todos gente Que no hace falta Para el power up Power up Vale Hola Spyro Debe ser más duro De lo que aparentas Si has llegado hasta aquí De todas formas A los tiburones de metal No podrás sortearlos Podría prestarte Podría prestarte mi submarino Pero eso sí Por un módico precio Ya vamos a empezar Venga Sí Además Barato El submarino está fabricado A prueba de tiburones Garantizado Ok Bueno Venga vamos De pequeño me daba mucho miedo Esta zona Tío Por los tiburones Esos gente Porque si te acercan mucho Se te lanzan Y no sé Me daba un poquito de respeto La tontería También Digo yo Acabo de decir Venga sí Vamos a apagarlo Son 100 Son poquito O sea Es totalmente obligatorio Si no le damos No podemos seguir avanzando Y yo ahí Bueno venga va Anda ¿Por qué no? Vale pues Esta zona está ya entera Gente Vamos a rellenar Ya está Ya con esto Hemos rellenado entero El agua Toda nuestra agua Yo lo siento si resulto muy payaso Pero me sé de memoria Y sé imitar perfectamente Todos los NPCs del juego Del original De este no Porque este son voces normales Ah No podemos quemar el estandarte Cuenta la leyenda Que bajo el agua El fuego no No tira Hola Se han llevado Toda nuestra agua Venga gente Hostia Perfecto Vale vamos a hacer una cosa Gente Mira Se puede salir por allí Para la La otra zona Digamos que está dividido Como en dos zonas El nivel este Ay 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 Espérate no La hemos liado Vamos donde los tiburones Gente Los tiburones In the water Vean Estaba completamente lleno Mira Nos ponemos desde aquí Arriba Vale Mira gente Si quemáis esto de aquí Ya está Si las quemáis todas Con la Con la super llamarada Porque evidentemente Sin la super llamarada No podéis quemar nada Os dan un punto De habilidad Creo que por aquí Había más Puede ser que hubiera No Vale Acordaos lo que os dije Gente Aquí arriba Hay dos azules De acuerdo Importante Estas se suelen dejar Con mucha facilidad Están aquí Donde la La torre está Aquí al lado Esto ya está Vale Por ahí no podemos seguir Porque está lo del Lo de los tiburones Gente Tenemos que coger esto Y E ir para atrás Para allá Ya le hemos dado Toda gente A ver Espérate A ver si hubiera Otra más por aquí No Vale No sé Podríamos intentarlo Es que no me acuerdo Yo si hemos hecho Todos los puntos de habilidad En todos los niveles Yo creo que no Y tampoco es que Los puntos de habilidad Ni siquiera cuentan Para el Platino Por cierto Si queréis sacaros El platino De este juego Es muy fácil Simplemente tenéis que jugaroslo De principio a fin Completarlo al 100% Que es una cosa Muy sencilla De hecho este juego Es de los pocos Que gustan Completarlo siempre Al 100% Porque No sé No es una ardua tarea Terminarlo al 100% Es bastante sencillo Muy Muy friendly El juego Entonces ¿Dónde estoy? Ah aquí Vale Allá Vamos para arriba Gente A la otra zona Esta se me suele hacer Un poquito bola También Quizás esta es la única zona Que se me hace Un poquito bola Del juego Y aquí está Mucho mejor Tío En el original Gente Esto La barrera esa De alga Gente Y los muros Y todo eso No estaban Era como una esplanada Hasta el fondo Y a veces Era un poquito No sé Imponía Me imponía Respeto Gente Este nivel La tontería De la talasofobia Está guay Es como una ciudad Con rascacielos No sé En realidad Está muy guapo El diseño Gente O sea Si es el nivel Que menos me gusta No es precisamente Porque sea feo El nivel Ni mucho menos Al revés Es quizás De los más bonitos Que hay Pero Esto de ir Nadando Tío Me da Mucha pereza Tío Vamos a ir Y además Tienes que ir Todo el rato Así Porque en realidad Da bastante Perecita Moverse Va Va muy lento Tío Así Mira Espérate Aquí hay más Vamos a pillar La toda Ah mira Y aquí está Este pollo Vamos a coger La misión Para ir abriendo Estas mierdas Es un poco Gente Como el meme De ¿Quieres ser Mi amigo? ¿Me perdonas? Ahí Si eres capaz De llegar A lo más alto De las seis torres Mis hijos Estarán a salvo Vale Ese meme Está Está súper gracioso Tío A mí me hace Mucha gracia ¿Quieres ser Mi amigo? Con la foto Del gato Todo reventado Y sobre todo En la voz Vale Aquí está el primero Vamos a hacerlo Ya Ahí va el primero ¿De acuerdo? Estos dos primeros Son muy fáciles Let's go ¿Dónde está el 2? Ah Aquí Ahí va el segundo Hunter Hace un sonido Muy extraño ¿No? Es como Será un poquito Asqueroso El Mira apriete Aquí más También gente Aquí arriba ¿De acuerdo? En los puentecitos Todo esto Ahí Vamos a hacer ahora Las misiones De cazador ¿De acuerdo? Con la manta raya No me hace mucha gracia Esa misión Pero bueno No está mal Ah mira Ya hemos conseguido Todas las gemas Perfecto Perfecto Ferpesto Ven aquí Está guapo ¿Hola? ¿Hola? Estoy intentando Domesticar a mi manta Pero no me hace caso Oye ¿Tú tienes el tamaño Perfecto para cabalgar Sobre su espalda? Claro Genial Súbete a su espalda Y guíala A través de los anillos De burbujas A medida que aparezcan Y recuerda Que es nueva Procura no hacerle arañazos Esta en concreto Creo que es Una manta raya ¿Eh gente? Que son las que tiene Como los dos Las dos narices Esas que le salen Como de los ojos Esta es muy fácil Supongo que te debo Algo por ello Ten Acepta este orbe Se me enganchó En una aleta Menudo inútil El hunter La manta está domada Y ahora solo falta Que esté en forma Para competir ¿Y si la llevas A un circuito más difícil? Pues vale Buena suerte Gracias hombre Muy agradecido Mucha mierda Hostia Aquí en la Play 5 Es mil veces Más fácil Esta misión No veo como se agradece El stick Increíble Tienes mucho talento Me vendría bien Un compañero como tú Quédate con el orbe Que he encontrado En mi otra aleta Madre mía Que Muy fácil Esta misión Es gente En el remake Muy fácil Yo este también De hecho Otra de las razones Por la que este Es de mi nivel No es que El nivel que menos Me gusta en general Aquí en el remake Sigue siendo el que menos Me gusta Porque vas nadando Pero aquí está Un poquito mejor Lo tolero mucho mejor Porque En lo de la misión De la mantarraya En Play 1 De verdad os digo Que es un poquito Dramático Tío Con la Porque lo suyo Es usar Las teclas No el O sea El pad No el stick Mira aquí está El tercero Opa Ahí va De acuerdo El tercero Nos queda a la mitad Y si no recuerdo mal Está aquí ¿No? ¡Ojo! Espérate que igual El cuarto Estaba en el mismo sitio ¿No? Sí Mira Estaba detrás Calla tú No me he dado cuenta Me perdonas Venga ya Es una trampa 17 minutos Por cierto También es quizá De los niveles más largos Porque Eso es todo Mucho más lento Con el tema De ir en A atropellarla Si te atropelló En el agua Se sigue llamando A atropellar O tiene algún nombre En concreto No lo sé A trope No No, supongo Que será a atropellar También Ahí va Otro, gente Nos queda El último El Face Ahí va Vamos por aquí Vamos por aquí Sí A ver ¿Podremos? Vaya por Dios Venga, gente Pues vamos al último Y ya conseguimos El nivel al 100% ¿De acuerdo? O sea, aquí Al final del todo Poco a poco Ahí va En general Gente Lo has conseguido Ahora podemos Nadar en paz Me he enterado De que coleccionas Orbes Aquí tienes uno Gracias Me hace mucha gracia La voz de este señor 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 Todo el orbe Y por tanto Por ende Perfecto, gente Let's go Vale, por allí Vámonos Pues, gente Lo vamos a ir dejando Por aquí En el siguiente capítulo Será un capítulo Mucho más breve ¿De acuerdo? Del Boss La mazmorra De Crash Me parece que se llama Sí Sí Qué bueno Este nivel También es otro De los que cambió Muchísimo Ha cambiado muchísimo En el remake En el original Se veía todo Como mucho más planito Aquí ha ganado mucho Con la iluminación Al ser bajo el agua Y los tonos azules Ha ganado muchísimo Tío Valar Me imagino Ah, pues no No me Pues, gente Nos vamos a quedar por aquí Yo me creía que me iba a teletransportar Automáticamente Con el hora Pero no nos falta Ningún otro ¿No? Vale Aquí lo tenemos, gente Torre acuática Torre acuario Que es como me gusta llamarlo a mí 400 gemitas 3 esferitas Y el talismán Que es concha Es fichada Es fichada Es fichada Es bonita En el otro Era una caracola distinta Era como gris ¿No? Parecía más como una ¿Cómo se llama, tío? Lo que toca el Zelda En el Ocarina Una ocarina Vale, pues nada, gente Lo vamos a ir dejando por aquí 21 minutitos Ha estado muy bien el capítulo Ya os digo El siguiente a lo mejor Dura 5 minutos 6 minutos Va a durar un poquito más Porque después de cada boss Hay una cinemática ¿De acuerdo? Entonces durará un poquitín más Pero será un capítulo Mucho más breve De lo habitual ¿De acuerdo? Dentro de esta serie Entonces Nada, estará ese capítulo Así con el boss Más la cinemática Y tal Puede que igual También aprovechemos Para comprar La habilidad En el siguiente mundo ¿De acuerdo? Y ya nos volvemos Para acá Y cuando volvamos otra vez A bosque de verano Porque pasaremos A llanuras otoñales Pues entonces Comenzamos El siguiente vídeo Que será el del Backtracking ¿De acuerdo? Que incluiremos El nivel de vuelo Que no hemos dejado Por aquí atrás Que está allí arriba Terminaremos Brillo Que se nos quedó A media Playa soleada Y terminar de recoger Lo que quede por aquí Por bosque de verano ¿De acuerdo? ¿Veis? Nos quedan Estos tres Una esfera Aquí son dos Pero vaya No será mucho tiempo Y el de vuelo Eso me lo saco Normalmente me lo suelo sacar A la primera O sea que es fácil Pues nada gente Como siempre os digo Muchísimas gracias Por estar ahí Gracias por acompañarme gente Espero que hayáis disfrutado El capítulo Y nos vemos en el siguiente Gente Chao